de los hermosos, quiero decirte una cosa, hablo, te estoy escuchando, conocerás a mi esposa, de lo que estoy es para los dos. Esa es mi esposa Leticia, creo que ya nos conocemos, se te borró la sonrisa, es que me pido un recuerdo, vas a quedar en la casa, eso yo nunca podría, pero que es lo que te pasa, es que yo no me alegría, no es que Pablo fuera lo, o que no supo apreciar, el sacrificio de hermanos, que Pedro supa gritar, de Leticia mejor ni hablo, el día sí soy por tu amor.